Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido que es la emoción más profunda que en mi día yo he sentido Fue en Nueva York en la noche buena que yo preparé una cena pa' invitar a mis paisanos y en la reunión toda de españoles entre divas y entreoles por España se brindó Pues aunque allí nos beben por la ley seca y solo al que está enfermo despachan vino Yo pa' que peso di oro una receta y compré la farmacia vino español Vino español, vino español El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña Que bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España Por ella brindamos todo y fue el fin de aquella cena La noche buena, más buena que soñar pudo un español Más de pronto se escuchaba un gramófono sonar Callar todos, dije yo Y un paso doble se oyó Que nos hizo suspirar Y un paso doble se soló Se soló la alegría Y a todos lloraban Y a nadie reía Todos lloraban Que oyendo esta música Allá en tierra extraña Serán nuestros suspiros Suspiros de España Terminal Billigal Podemos con Argentina Y un paso doble se soló Que nos hizo suspirar De la alegría Y un paso doble se soló Que nos ha aparecido Or picture sa Del sollen El tiempo de la alegría Y un paso doble se soló Y un paso doble se soló